bienvenidos al canal soy yo y estoy aquí para otra reacción muchas gracias por este sintonizarme en este canal este ni no las canciones de vino bravo para aparentemente son interminables yo no sabía que la había compuesto tantas canciones para el año 1973 específicamente el año en la que él murió el título se llama así yo no sé por qué esta melodía pero entonces dice aquí el que subió el vídeo dice y ha ido bravo y la ciudad de los violines que la ciudad de los violines será en españa si en españa deben saber eso quiero escuchar de ustedes por favor aparentemente hay algo especial sobre esta ciudad que él compuso esta canción así que vamos a ver de qué se trata verdad vamos a escucharla con muchos detalles y no bravo yo no sé por qué está malo día yo no sé por qué está malo día hace que yo siempre piense en ti fuiste para mí fuiste para mí la primavera que soñé contigo compartir pero todo pasó tu amor murió pero todo pasó tu amor murió yo no sé por qué está malo día me hace recordar y volver a soñar un viejo violín que se escuchaba con sus notas destempladas nos llenaba de emoción una plaza con muchas palomas a tus manos iban todas arruinadas por tu amor yo no sé por qué está malo día hace yo no sé por qué está malo día que yo siempre piense en ti fuiste para mí la primavera que soñé contigo compadre todas partes que no me gustan verdad pero es algo es algo que es normal no sé si me entienden pero yo creo que algo normal es algo que no cuando uno está tan enamorado hace que alguien que tú quieres tanto se vaya de tu vida es algo difícil de aceptar pero la cosa es que es algo normal es como un libro tiene un principio tiene un final es como la vida tiene un principio tiene un final pero es doloroso es que no sé yo creo que para la parte de nosotros como hombre el querer es diferente no sé por qué ok seguimos partir pero todo pasó tu amor murió pero todo pasó tu amor murió yo no sé por qué esta melodía me hace recordar y volver a soñar un viejo violín que se escuchaba con sus notas destempladas nos llenaba de emoción nos llenaba de emoción una plaza con muchas palomas a tus manos iban todas arrulladas por tu voz a tus manos iban todas arrulladas por tu voz que yo no sé por qué esta melodía me hace recordar por estar y volver a soñar y volver a soñar y volver a soñar sorry y volver a soñar Esto aparentemente pudiera ser que se relacione a una relación que tuvo, no sé si fue Nino Bravo o fue otra persona que recuerde, que estuvo con esta chica y entonces aparentemente pudiera haber sido como una plaza, una plaza pública que se veía. Porque él menciona a Paloma, era esta muchacha que estaba en las Palomas, las palomas se le iban detrás. Menciona esas cosas, menciona esas experiencias, está compartiendo como una experiencia donde había, era como una plaza, un lugar que pudiera haber sido esto, la ciudad de los violines. Quizá había alguien que estaba tocando un violín, que no estaba en buen uso, pero todavía tocaba notas, se reían de eso. Están como recordando, como haciendo memoria de los que vivieron juntos, ¿verdad? Y es así, cuando uno está bien enamorado y está al lado de esa persona bien especial, todo se ve tan grande, cositas chiquitas se hacen tan grandes, se hacen tan especiales. Las cosas como que cambian, como que la vemos, la parte de la vida se ve mejor, no sé por qué, todo se ve mejor. Cuando uno está enamorado, el amor hace cosas grandes, el amor transforma, el amor y la creación son cosas fantásticas. Me gustó mucho Nino Bravo, me encantaron sus notas, sus notas, me encantó como el desarrollo de la canción, me gustó el tema, como que más se iba desarrollando. Pero está doloroso, como la mayoría de las canciones de Nino Bravo, casi la mayoría de las canciones de Nino Bravo son como temas que hablan de separación, de dolor. Pero en alguna manera Nino Bravo lo hace ver especial, ese dolor él lo transforma en un arte, ese dolor, ese vacío, esa soledad que él menciona en sus canciones. En alguna manera, en cierta manera, él lo convierte en una obra de arte, una obra que dura para una eternidad. Ustedes se pueden imaginar, son 51 años que murió él y todavía su música se sigue, sigue y se sigue y se sigue escuchando por generaciones. Es fantástico lo que puedo decir, me gusta mucho, mucho. Gracias por el que me recomendó esta canción a que yo la escuchara de Nino Bravo, no sé por qué esta melodía, ahora sé de lo que se trata la melodía. Muy linda, muy dolorosa, ¿verdad? Así es la vida, así es la vida, así es la vida. ¿Qué le puedo decir? La vida y España sabe hacer esto, España te felicito, te felicito por todo lo que has compartido conmigo y este canal, eres bien especial, eres especial y se lo quería dar saber. Mira, gracias, gracias por permitirme reaccionar a tu linda música y a tu linda cultura y grande. Adiós.